¿Qué es el sistema táctico de operaciones policiales STOP? Que permite desplegar acciones anticipadamente en sectores y horarios con alta probabilidad de concentración de ilícitos. Se trata en síntesis de un sistema de gestión que pone el foco en los delitos que ocurren en cada territorio. STOP establece reuniones mensuales a nivel de Prefectura de Carabineros de Chile, en las que además de representantes de la institución policial, participan el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y cada uno de los municipios de las respectivas prefecturas. En ellas se revisa la actividad delictual, los puntos donde se producen los delitos, las detenciones realizadas y las denuncias que se han recibido, las cuales siempre es muy importante se georreferencia. El objetivo de la sesión STOP es que se generen compromisos y acuerdos con las diversas instituciones que participan del sistema táctico de operación policial para la prevención y disminución de los delitos.